Música 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 Qué sorpresa nos das al verte una noche más Debiste de abandonar y olvidarte de este lugar Esto te empezó a brillar, aquí solías trabajar Tú no dejarnos de dar y servimos de volar Sentidos somos, no nacimos de amor, solo hacernos la cuenta Que nos contemos, sumarás más al control, cruzando más a cumplir un rol El sol en el resto hay limitación que es feliz y el bien No vas a saltar a su sueño nos negará, lo que me pasará Y yo no te estoy feliz Si te amo y te nunca dime lo a mí ¿Y por qué te llevarás? Y yo no te estoy feliz Si te amo y te nunca dime lo a mí ¿Y por qué te llevarás? Y yo no te estoy feliz ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!